Tal y como estaba previsto por el Consejo de Planeación Territorial Municipal, se ha dado el desarrollo de una reunión en la cual se analizaron los riesgos que se tienen en Barranca Bermeja en comunas y corregimientos de posibles deslizamientos de tierra. Estamos aquí en un ejercicio democrático que el Consejo de Planeación Municipal pues citó e invitó a la comunidad de Barranca Bermeja, a las diferentes comunas, para que den a conocer aquí al Consejo de Planeación los diferentes riesgos y amenazas que existen en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Esto es un insumo de entrada para el diseño del POT. Esperemos que toda esta información que va a llegar directamente a la comunidad de Barranca Bermeja pues sea tenida en cuenta para el diseño del POT que próximamente van a entregar y se hará aprobado para ponerlo en práctica en Barranca Bermeja. Las actividades cumplidas en el día de hoy han sido destacadas por los directivos que convocaron a este encuentro. Pues hoy realmente estamos satisfechos, estamos contentos porque la convocatoria realmente fue un éxito. Hoy vemos, aunque esperábamos mucho más personal, muchas más personas, pero vimos también que desafortunadamente hubo también otro tipo de eventos a la misma hora de esta convocatoria. Sin embargo, vimos que las personas interesadas estuvieron aquí, las entidades están aquí también y vemos también que hay un interés muy marcado en los asistentes a realmente poder identificar los riesgos que se están corriendo o que hay, los riesgos y amenazas que hay en nuestras comunas. Los insumos de la reunión de este miércoles serán llevados a la formulación del nuevo POT de Barranca Bermeja. ¡Gracias!